¡Y tenemos el ganador del PlayStation, Yoniel! ¡Eso! Yoniel, qué bueno que te lo ganaste. Muchas felicidades, papá. Gracias por estar con nosotros. Mira, ese PlayStation, cógelo, que ya está ready, preparado. Es para ti, para que te lo lleves para comer. Muchas felicidades. Yoniel, cógelo, Yoniel, ahí, cógelo. Llévatelo, agárralo, pa. El aplauso para Yoniel, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y ahora, mis amigos, lo que estamos esperando. El pico a pico, el mano a mano por mil dólares para la gran final. Y tengo a Julio César Zanabria. Ale, papito, buenas noches para ti. Buenas noches, Puerto Rico. Seguimos honrando la cultura en esta Navidad. Bien contento. Mira, mira lo que te traje. Café el trovador, café que inspira. Y, oye, mi sí de 40 años en la trova, papi. ¿Este salió ahora? Ah, este salió nuevecito. Julio César Zanabria, cuatro décadas de tradición. Cuatro décadas. Ya llevamos 40 años haciendo música para Puerto Rico, haciendo cultura. Míralo, ahí lo tiene. Cuatro décadas de tradición y café que inspira. ¿Para que te inspires hoy? Claro que sí, lo tengo aquí. Mira, Julio. Dímelo, papi. Me dice que hoy esto va a estar bueno. Hoy yo te voy a decir. Hoy esto hay una revolución. Hay una revolución de juventud. Porque tenemos, nada más y nada menos, a José Rivera con 15 años directamente desde Morovi. Se va a enfrentar a Cristian Fontaine de Jallulla. De Jallulla, también jovencito. Así que esto se está poniendo bueno. José, buenas noches. ¿Cómo estás, José? Todo bien, gracias a Dios. Tú vienes desde Morovis. Sí. ¿Y qué te dio con estar en esto de la música típica? ¿Tu familia? ¿De dónde lo sacaste? Bueno, si tú supieras que en mi familia nadie canta. ¿De verdad? ¿Pero quién fue el que te motivó? Yo siempre le doy las gracias primeramente a Dios y a Irvin. Irvin Santiago siempre me llevó por ese camino. El profesor. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y también tengo a Cristian. Cristian de Jallulla. Saludos, saludos. Cristian, ¿y a ti quién te motivó a estar en este ambiente de música de nosotros? Música típica. Mira, antes en el departamento de educación hacía la semana de la lengua, hacían concursos de trovadores. De acuerdo. Y de mi salón, pues yo era el más aprontadito y una maestra me dijo, mira, yo quiero que tú cantes música típica en una competencia y fui a esa competencia que de primer lugar y de ahí seguí cogiendo cantazos en cuantas tarimas había y llevo 12 años cantando. ¿Y has competido en las competencias? Sí. Muy bien. ¿Y José, tú también has competido en las competencias? Sí, sí, he competido en esas. Cristian y José, pero le digo algo. Hoy es su noche porque hay muchas, pero muchas, miles y miles de personas hoy viéndolo. Hay oportunidades que en la vida uno tiene que aprovechar, ¿verdad, Julio? Así es, hermano. Así que esta es una de ellas para ustedes. Buena suerte. Y Julio, ¿cuál es el pie forzado de hoy? Yo tan pronto, suelten la pista, nos vamos con cara o cruz. Cara, cruz, aquí está la peseta. Tírala ahí. La tiramos, a ver quién empieza. Cristian es cara, Cristian es cara. Cristian es cara, a ver. Maestro, tú vas a comenzar. Suelta la música que le vamos a poner el pie forzado desde ya. Y el pie forzado, para estos dos jóvenes improvisadores, no te salva ni finito. ¡Ay, no te salva ni finito! Fígalo, gallo, fígalo. Yo soy un cantor profundo, yo soy un cantor profundo, y mientras mi verso irradie, José, no te salva nadie, esta noche en Telemundo, te advertiré en un segundo, que desde hoy tranquilito, en esto soy como Tito. Trinidad, tu sueño, el boroto, y hoy tú aquí serás un roto, no te salva ni finito. Y ante mí serás un roto, no te salva ni finito. ¡Venga, venga, 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 venga! Yo soy de esos trovadores, yo soy de esos trovadores, que a cantar siempre me amarro, y si me tiran con barro, yo les respondo con flores. ¡Ah! ¡Ah! Escúcheme bien, señores, que si él se pone bravito. ¡Ah! 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 Conmigo estás derrotado, no te salva ni finito. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! sentir y Cristian vas a dormir para Jaiuya sin sueño, hoy yo canto con empeño, hoy yo canto con empeño, mi verso es el más bonito y aunque te felicito escúchame bien trovero, que hoy de no quedar primero, no te salva ni finito, que aquí de quedar primero, no te salva ni finito tremendo maestro, el aplauso para los dos trabajadores muchachos, excelente Alex, Cristian y José, ahora yo necesito que en sus casas, usted vote, entre ahora mismo a telemundopr.com, es bien fácil y obviamente completamente gratis usted entre a telemundopr.com y vote por José o por Cristian, el ganador de ellos dos pasa a la gran final por mil dólares en juego, así que entre ahora mismo a telemundopr.com Julio César, gracias como siempre, saluda a todas las familias zanahoria Seguro, Navidad. Alfonso a todos los muchachos, ya. Adelante, Alex. Dale, gracias. Bendiciones. Ahora, yo tengo, el otro día, llovió bien fuerte, como todos saben, el otro día para todo Puerto Rico hubo, hubo una lluvia que estuvieron bien, pero bien fuerte y hubo unos lugares donde, donde, donde fue más fuerte, donde, donde el agua entró, entró a las casas y, y todo se perdió. Este es el caso de, está su jeir y Marcano con nosotros. Ustedes ven esa nena ahí, ellos son del barrio Boquerón, del Boquerón, eh, de las piedras. Y yo lo vi en, en Telemundo, cuando yo lo vi, escuché la nena y las palabras que la nena dijo, me llegaron al corazón y a mi mente. Y ese día, eh, rápidamente, hicimos los contactos para, para hablar con, con mamá. Y la tengo por videollamada. Sugeri Marcano. Sugeri, buenas noches. Sugeri, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Sugeri. Sugeri, mira, necesito que, que pongas en Mood el televisor completo. Sugeri, el televisor, ponlo en Mood completo. Baja el volumen. Para poder escucharte bien, baja el televisor completo. Escúchame por el, por el celular. Sugeri, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sugeri, ¿qué fue lo que pasó ese día de la, de las lluvias? Bueno, pues, sí, yo lloviendo, lloviendo y no paro. Y pues no, no te obrería hace nada, siguió inundando, inundando y de verdad que pues no pudimos hacer mucho. ¿Qué perdieron? Pues se nos mojaron muchas cosas, gracias a Dios no fue nada material, no pedimos nevera ni nada así, pero perdimos alfombra, ropa. A mí me llegó algo, sugerí, fue que el otro día la nena, cuando la estaban entrevistando acá de Telenoticias, ella dijo que se le mojaron los juguetes. Y los juguetes, sí. Sí. ¿Ella está por ahí? Sí. Hola, bebé. Hola. Amanda, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos añitos tú tienes, mi amor? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tú tienes? Cinco. Cinco. Amanda, ¿y ese día qué fue lo que pasó? Pues se nos voló la raja. ¿Y tú te asustaste? No, no, no sé. Mira, ¿y las cositas se mojaron adentro y las cosas se mojaron, entró el agua? ¿Sí? Sí. Mira. Mira, bebé, yo te tengo, yo te tengo una sorpresa hoy, mi amor. Ustedes están allá en el barrio Boquerón de las Piedras y yo estoy aquí en vivo y no puedo llegar a este momento allá, pero tengo una sorpresa para ti, mi amor, que tengo al cabezudo a nuestro muñeco de acá. Mira, ¿qué te está tocando? ¿Qué te está tocando? Abre la puerta, mi amor, 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 que está ahí. Abre la puerta. Ahí está. Hola. ¿Qué? Ella no lo sabe. ¿Qué anda? ¿Dónde estás? Ha llegado el cabezudo. ¡Échale! Y le trajo, le trajo los juguetes que ella nos dijo que se habían mojado los juguetes. El cabezudo le llevó ropa, le llevó juguetes y nuestra buena gente de Selectos. Tenemos también una compra de Selectos bien surtida, así que Selectos, mil gracias. Ahí están los juguetes. Mira la nena, mira la nena. ¡Echa! Hay un niño Fabio por ahí que habla. Sácalo, sácalo. ¡Ay, esa cara va a dar un millón! ¡Ahí está! ¡Esa cara va a dar un millón! ¡Qué chula! ¡Ay, esa cara va a dar un millón! Para mis amigos que sepan, Para mis amigos que sepan, nosotros tratamos y lo hacemos esto, ella no sabía nada. Está el cabezudo, lo hacemos exactamente, solamente la mamá lo sabía. El cabezudo está en la guagua metido. Y es sorpresa, esa reacción que ustedes están tomando ahora mismo, es en vivo, está pasando ahora. Ella no sabía que le íbamos a llevar los regalitos. Nosotros aquí en Puerto Rico Gana estamos comprometidos con echar para adelante a Puerto Rico y con las causas nobles. Como todos saben, nosotros aquí estamos 100% con el pueblo de Puerto Rico. Estamos en las buenas, estamos en las malas. Y si hacemos un cambio, ayudamos una persona a la vez, ya yo me voy feliz para las piedras. Esto es Puerto Rico Gana. Gracias.